El día de hoy, 30 de septiembre del 2020, ya en mi casa y todavía molesta, pensando qué voy a hacer. Vengo a denunciar la compañía mundial por la compra de una bicicleta que hice el domingo 27, el domingo 27, en la mañana, una bicicleta que costó 4,630 lempiras para mi hijo. Y resulta que a las dos horas se arruinó. La cadena se le zafó, se le zafó lo de los cambios, el break de la enfrente no funcionaba, y resulta que dijimos, bueno, vamos a solucionar esto, le chequeamos, que nos fuimos, porque ya no hizo más uso, solo unos minutos antes de irnos, guardamos la bicicleta y nos regresamos a casa. ¿Cuándo en es? No la utiliza el día lunes. Pero el día martes, ayer en la mañana, se sube mi hijo a la bicicleta, y resulta que la bicicleta volvió a fallar. Decidimos ir a la compañía, ese mismo martes, a solucionar, a devolver. Y resulta que la compañía le llama hoy a mi esposo y le dice que el gerente, en el correo que mandó, no puede solucionar en devolvernos el dinero, porque pedimos el dinero porque le dijeron a mi esposo que no había bicicletas de la misma. Está bien si me devuelven una bicicleta nueva de la misma, sino que la bicicleta tenían que repararla. Yo no compré una bicicleta reparada. Yo compré una bicicleta nueva y eso es lo que me tenían que dar. Y no tenían bicicletas de la misma. ¿Y qué pasó? No sé si a muchos le han pasado. Solo son 4.630 lempiras. Yo no tengo 4.630 lempiras, así nada más. No, esta compañía millonaria sí la tiene. Nada le costaba cancelar esa factura y devolverme mis 4.630 lempiras porque ellos no tenían la bicicleta. Me hicieron esperar. Me ofrecieron varias opciones. Pero las opciones no eran buenas. La opción era tomar una bicicleta de menor precio. Y dije, ah, me van a devolver el resto del dinero. Perfecto. Pero no lo hicieron. Sino que yo tenía que agarrar objetos de la compañía para completar el dinero. No es así. Yo no necesito nada. Necesitaba el dinero. Necesito el dinero. Y personas que les haya pasado esto a ustedes con una u otra compañía. Yo le dije, de las buenas, devuélvame mi dinero. Yo no estoy pidiendo un lempiras más ni un lempiras menos. Estoy pidiendo los 4.630 lempiras de una bicicleta que compré que salió mala. No sé dónde quedan las políticas de devolución del producto o a la atención al cliente. Son compañías que ganan mucho dinero con nosotros. Así que, por favor, mundial, la mundial, compañía millonaria, devuélvame mis 4.630 lempiras, por favor. Ellos se quedaron con la bicicleta. Se quedaron con eso. Voy a ir. Voy a ir a todos los medios de comunicación hasta que me solucionen. Voy a ir. Porque ¿saben qué me dijeron? Que tengo que ir a la fiscalía del consumidor. Que me vaya, váyase señora, váyase señora, a ver qué hace. Así. ¿Qué hago? Voy a ir a la fiscalía y la fiscalía tiene que ayudarme. Tiene que responderme. Yo no estoy pidiendo algo. Estoy pidiendo mi dinero. Una bicicleta que compré nueva. Que solo duró dos horas. Espero que, por favor, todas estas personas que miren este video me ayuden. A ver, para que alguien, alguien de la compañía en alto lo mire. Porque ni el nombre de la gerente me lo quiso dar. No me quiso dar el nombre a la unión correo electrónico a quien yo me podía ubicar para poder contactarme directamente para que me pudiera solucionar. Tan fácil, tan sencillo, tan sencillo que pudieron hacerlo y no lo pudieron hacer. Así que, por favor, ayúdenme a divulgar este video para que escuche a alguien de la mundial. Y me puedan devolver 4,630 amperas que yo no tengo. Y que no son fáciles como los obtienen ellos. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!